El presidente de las Cortes ha confirmado que agotará los plazos para proponer un candidato a la investidura del gobierno de Aragón. La ronda de consultas comenzará este miércoles y el nombre se conocerá el jueves. Con este calendario en mente, los partidos mantienen abiertas las negociaciones. Julián Flor de Lis. Y sobre todo la atención está puesta en la negociación que mantienen Podemos y PSOE, ya que, según ha expresado el propio portavoz socialista Vicente Guillén, las conversaciones con la formación morada no son tan fluidas como lo están siendo con otras formaciones de la izquierda. Y es que la investidura de Javier Lambán en estos momentos depende de quién o quién escupiesen en un gobierno junto al Partido Socialista. Desde Podemos, Aragón, su secretario general, Nacho Escartín, ha insistido en que ellos no han exigido sillones, pero al mismo tiempo ha afirmado que las investiduras no se regalan. Escartín da por hecho que el par va a estar en el Pignatelli y, para garantizar políticas progresistas, defiende que Podemos esté lo más cerca posible de la gestión. En dos días comenzará el presidente de las Cortes a recibir a los partidos políticos y el jueves propondrá al candidato a la presidencia del gobierno de Aragón, aunque la fecha para su investidura todavía quedará en el aire. Lo más previsible es que ese nombre sea el de Javier Lambán. Comenté hace tiempo ya que era conveniente no meter presión, por eso hemos apurado los plazos, primero vamos a ver qué pasa el miércoles y jueves, espero la cordura, espero que desde luego la posibilidad que ha habido aquí siempre de llegar a acuerdos. Y es que aseguran los socialistas que las conversaciones con Podemos-Ecu no fluyen como les gustaría, porque han traído negociadores estatales. Izquierda Unida y con Chonto Aragonesista estamos avanzando en una propuesta programática que les posibilite apoyar la investidura y también es conocido de todos que tenemos alguna dificultad, fundamentalmente, porque nos han venido interlocutores de fuera de Aragón. Mientras, Escartín se reafirma en que ellos no hablan únicamente de sillones y que no han pedido entrar en gobierno, aunque se apunta que quieren estar más cerca de gestionar que de la oposición. Que tenga claro Javier Lambán que los gobiernos no se regalan, los gobiernos se negocian, se pactan y se acuerdan. Lo que nos vamos a hacer es dar gratis una investidura y dejar que haya un gobierno en la oscuridad del PSOE y del PAR. Las negociaciones continuarán a lo largo de la semana.